Por lo menos hasta el 15 de diciembre, Tabasco se mantendrá en semáforo epidemiológico naranja para seguir reduciendo los contagios de COVID-19, anunció esta mañana el gobernador Adán Augusto López Hernández. En entrevista el mandatario estatal pidió a la población seguirse cuidando y evitar, sobre todo ahora que se acercan las festividades decembrinas, las reuniones familiares, pues ahora los contagios se dan entre familia. Resaltó que desde hace algunas semanas, Tabasco ha logrado reducir a menos de 100 casos diarios la incidencia de contagios, además de que se han reducido los índices de mortandad, casos activos y hospitalizados. Esto sucedió luego que Tabasco estuvo en los primeros sitios del país en ocupación hospitalaria y de casos positivos para ubicarse a media tabla entre las 32 entidades federativas, por lo que reiteró su llamado a la población a cuidarse, mantener las medidas de higiene y la sana distancia. López Hernández hizo un reconocimiento al personal del sector salud, cuyo trabajo ha permitido hacer frente a la epidemia en Tabasco y salvar vidas. Noticias TVT